Bien, muy buenas tardes queridos televidentes, continuamos aquí en nuestro programa Pulso Informativo que va de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde aquí en Onda Digital Perú. Nos pueden seguir a través de nuestra página web www.ondadigital.pe y asimismo a través de nuestras plataformas virtuales, tanto nuestra página de Facebook como nuestro canal de YouTube. Bien, en esta secuencia de nuestro programa tenemos la presencia de dos dirigentes de la Asociación Multigrao El Águila. Estamos con nosotros la señora María Aguilar y la señora Basilia Garreazo. Con ellas vamos a tratar un tema bastante especial, una denuncia concreta respecto a lo sufrido por esta asociación en días previos por la Municipalidad de la Victoria que lo dirige y lo lidera don Harold Forsyth. Antes de ir directamente a la denuncia de los dirigentes de la Asociación Multigrao El Águila, tenemos que decir algo sobre don Harold Forsyth. Hace algunos días han dado algunos balances de ejecución presupuestal en los gobiernos locales y lastimosamente uno de los que está campeonando ahí en la ejecución, de la poca ejecución, perdón, es la Municipalidad de la Victoria. Hemos visto que ha habido un reordenamiento en algunas zonas, hemos visto que también ha tenido tal vez una mano firme en diferentes acontecimientos del quehacer de la Comuna de la Victoria, pero en el tema de ejecución, obras, lastimosamente la Victoria está careciendo mucho. Bien, nos dicen también de nuestra producción que no lo quería tocar, pero ya que lo ha tocado nuestro director periodístico, ciertamente pues don Harold Forsyth, muy premunido de su aparato de prensa, lo hemos visto pues bailar, vestirse de polis, de militar, que está aquí llorando que lo querían matar, dice colombianos, venezolanos, y que llamaba, se llamaba, llamaba inclusive a una, a un pacto nacional, también respaldado al señor Vizcarra, también de oficialista, ¿no? Por ahí sabemos que le ha venido mucho el respaldito que ha tenido en los medios de comunicación y en algunas encuestadoras nacional. Pero bien, vamos a tocar un tema bastante delicado y también tiene que ver con otra ícono de los medios, ¿no? Otra ícono mediático, doña Azucel Paredes, que hemos visto que inclusive la semana pasada en una entrevista que tuvo el día sábado pasado, recientemente, en Radio Nacional, no descarta la posibilidad ella de ser candidata a la presidencia de la República, ¿no? Este, bastante también, de alguna manera auspiciada por diferentes medios de comunicación, como una nueva actora social y política, después de haber renunciado a su candidatura en Somos Perú, se aperfila, dicen, como un personaje político de perspectiva. Pero bien, ¿cuál es la denuncia concreta de la asociación Multigrado El Águila, que ha habido un tema de una sanción administrativa de alto riesgo a esta asociación y que ha tenido consecuencias nefastos para el desarrollo de las actividades comerciales, justamente, de fin de año? Bueno, nos va a explicar un poco, doña María Aguilar y doña Basilia Garreazo, este tema. Doña María Aguilar, por favor, nos puede explicar cómo se desarrolló esta sanción y qué hicieron ustedes para suplir, justamente, la sanción impuesta. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, señores periodistas. En realidad, y gracias por la invitación, en este momento es indignante decirlo, ya que hemos sido afectados muy grandemente, económicamente, psicológicamente, por el área de fiscalización de la Municipalidad de La Victoria. Pero en todo caso, tendría que ver el alcalde de La Victoria. ¿Cuya gerenta de fiscalización era, doña Susel? La señora doctora dice que es, pero también es Susel Paredes y Defensa Civil, el señor Juan Carlos Campos, en el cual empezó con una inopinada, con una inspección inopinada. ¿Cuándo fue esa visita inopinada a la asociación Multigrau? El día 2 de diciembre, exactamente, entre comillas. Es curioso, en la avenida Grau, todos los comerciantes, todas las galerías, estaban trabajando en diciembre. Sin embargo, nuestra galería ha sido un blanco de la señora Susel Paredes, lo digo así enfáticamente, porque nos ha tratado muy mal cuando las personas, los comerciantes han ido a su despacho. ¿Cuántos comerciantes, cuántos socios tienen la...? 82 conductores. ¿Y en qué rubro son sus actividades? Son ventas de artículos para bebés, coches, cunas, corralitos, bicicletas, todo lo que es para bebés. Sin embargo, la señora Susel, cuando fuimos de manera salomónica a decirle que... Porque era una preventiva, era una preventiva. Era una preventiva. Se acercaron ustedes a la oficina de gerencia. A la de gerencia de defensa civil, en el cual inclusive me hicieron pagar la multa, que era de 8.400 y hemos pagado la mitad para acogernos... Claro, porque dentro de los 7 días. Exacto. 4.400, costos y costas, 408 soles. Todo ese monto hemos tenido que pagar en el acto para que nosotros podamos seguir trabajando. Entonces fuimos donde la señora Susel Paredes, en el cual la señora alegremente bajó del carro, inhumanamente diría yo, bajó de su carro y a todas las personas no le dejaron ni agarrarse, ni hablarle, ni saludarle y de frente con su mano. Bueno, ¿sabes qué? Esa galería, como sabían y le hemos dicho que éramos de multigrao, esa galería no se va a abrir. Ahí existen dos dueños. Imagínese, señor periodista. Es lamentable que la señora Susel Paredes... Sí conocía de los problemas tal vez que existen al interior del terreno. Conocía, exactamente. Por eso digo que eso ha sido direccionado. Hablando con mi asesor, hemos hecho una indagación por ahí, en la misma municipalidad, porque hay gente honesta también en la municipalidad y me dice que todo es direccionado a través de la señora Susel Paredes para tener de conocimiento, que éramos de multigrao, para tener de conocimiento que esa galería tenía dos dueños, está mal informada y siendo abogada no se puede lanzar alegremente a decirnos a nosotros. Pero la sanción, señora María, y la preventiva, ¿qué especificaba? ¿Qué habían encontrado o qué aduce los inspectores, los funcionarios ediles que encontraron en la asociación multigrao del Águila? Bueno, nosotros nos han, en la inopinada nos dice un montón de, para subsanar un montón de riesgos, según ellos, hemos subsanado todo, el 99% podría decirse. ¿Por qué? Porque solamente nos faltó en los gabinetes, pero nosotros le hemos, inclusive le hemos dicho a la señora, a la defensa civil, al señor Juan Carlos, ¿por qué si solamente es esos gabinetes? Yo le firmo un compromiso, la asociación le firma, yo como presidenta le firmo un compromiso para yo poder cumplir. Por nosotros, si es por la seguridad, ciudadanía y de los clientes, nosotros perfecto. Pero, no nos hizo caso oídos sordos, simplemente nos dijo no, no y no, que no, que es riesgo alto. Vino, la segunda vez que vino la inspección, defensa civil, todo, ahí lo voy a presentar en documentos, todos estábamos con, bien, 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 toditas, solamente era... Eso del gabinete que usted menciona. Del gabinete. ¿Gabinete qué, de luz? ¿De qué era? No, gabinete contra incendio. Ah, ya. Ya, entonces, eso fue el tema que hasta el día de hoy no me soluciona, no nos soluciona, no nos quiere dar solución. Es más, he tenido la indignación de oírle al mismo señor Juan Carlos Campos, en mi desesperación, toda la gente llorando, ¿qué por qué? Hay dos personas que están ahí también, son unos bajitos que me han dicho que son... ¿Funcionarios de la municipalidad? Parece que no tienen ningún cargo. Ya. Son gente de confianza. Sí, exactamente, son dos hermanos gemelos, que ahí, que el señor Juan Carlos ya me iba a firmar ese compromiso, inclusive me dio la hoja y me quedé con la hoja en la mano, cuando me dice, ¿sabes qué? Ya no le puedo ayudar. Algo conversaron, salió, me dijo, no le puedo ayudar, no puedo, salió, escapa de mis manos, que esto ya no es tema técnico. O sea, había una actitud de resolver de parte del subgerente de riesgo... Sí, de la gerente municipal. Del gerente municipal, ah, usted habló directamente con el gerente municipal. Con la gerente municipal. Que es la jefa de la señora Social Paredes y, por tanto, jefa también del señor subgerente de riesgo y defensa civil. Exacto. Caramba, o sea, si la gerente municipal ha determinado que es positivo, ha habido un tema ya de otro lado. Me dice, de otro lado, exacto. Me dice, mírala, y me hizo ir en taxi para acá, taxi para allá, yo contenta, ¿no? Porque voy a subsanar, voy a solucionar. Entonces la gerente municipal, con todo respeto digo, me dijo que ya que lo que me solucionen hoy día mismo, porque ya era previo a campaña, Navidad. Entonces, ahí todo se truncó que no, que no. O sea, la gerente municipal, después del alcalde, no tiene, no tiene, ¿cómo se dice? Este, no tiene autoridad. O sea, yo también pensé, como usted dice, señor Paredes, o sea, la gerente de fiscalización y de defensa civil, pesa más que la gerente municipal, esa es mi admiración, mi indignación. Pero, pero, pero una cosa, o sea, le dieron la preventiva, usted subsanado. Sí. Ahora, después de eso les han notificado con otra resolución, y una resolución de sanción. No, 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 no. Solamente vinieron la inopinada, y me puso riesgo alto, y cierre. Ah, ya, ya venía con una determinación. Sí, con una determinación. Pero, 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 pero eso se da en tanto en cuanto no levanten las observaciones. Si se levantan las observaciones, pueden seguir trabajando. No fue así, no fue así. Todo ya vino con su respuesta. Todo de frente, y el cierre. Inmediato. Vino con, con el abogado de Coactiva. Así que yo, yo de verdad, este, prefiero, prefiero de verdad, le pido al alcalde, ¿no? En este momento le pido al alcalde que, que solucione este tema, porque como dice, de lo contrario, vamos a tener que ir a otras instancias, porque no, porque hemos tenido pérdida. No, porque les están, les están aplicando la sanción, y mientras tanto son 30 días para, para poder aplicar el silencio administrativo, pero en esos 30 días vamos a llegar a dinero, y toda la capacidad de ventas, han caído por lo solo en la inversión de ustedes, ¿no? Exactamente. Todo, hemos tenido una pérdida, inmensa pérdida, y el señor sabe. Pero aquí hay mano negra, como se dice, está direccionado por algún interés personal, que tienen, hay personas extrañas, y también le ha dejado ingresar unos documentos de otra tercera persona, para, o sea, sobre nuestro, sobre nuestro, sobre nuestro, sí, sí, como queriendo aceptar dos expedientes, para, y sin embargo no sé cuál será su intención. Sobre el tema que usted nos dice, que habrían dos propietarios, o había un litigio, un problema, este, en el, en el, este, en la asociación de ustedes, un corte, sí, bueno, nos dicen desde la parte técnica que vamos a un corte comercial, y retornamos en esta importante denuncia que nos están haciendo los dirigentes de la asociación Multigrao El Águila. Un corte, retornamos. Cinco, seis, siete, va. Uno, uno. A veces me preguntan qué es lo que más me gusta de actuar. Para mí es un regalo en el escenario cuando de pronto todo se alinea y sientes que estás completamente presente en escena, porque es muy difícil lograr unir todas las cosas que hacen que tú estés verdaderamente vivo en escena. Encontré cinco. La respiración, la escucha, el impulso, la acción y la conexión con el cuerpo. Y cuando todas esas cosas se alinean y empiezas a vivir bajo las circunstancias imaginarias, eso para mí es ser original. Pero no soy ninguna experta, todavía soy joven, estoy creciendo, así que he invitado a cinco maravillosos profesionales a los que yo admiro, quiero y de los que quiero aprender muchísimo que ya los van a conocer aquí en Actores de Primera. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! ¡Ven a Plaza Hogar! La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, este 1551 Surquillo. Maestro, demuestra tu talento en el decimoprimer concurso nacional magisterial de canto. Participa y llévate uno de los premios de 10.000, 5.000 y 3.000 soles. Conoce las bases y las fechas de las semifinales en nuestra web www.derrama.org.pe o en nuestras agencias y oficinas a nivel nacional. No pierdas esta gran oportunidad. Derrama Magisterial. Seguridad social para el maestro. Centro Comercial Polvos Azules de todo para ti. En calzado, maletas, bazar, artesanía, artefactos. Seguridad permanente, dos amplias playas de estacionamiento. Paseo de la República, 475 La Victoria. Visítanos en www.polvosazules.pe Ven y cómprale al Perú. Cómprale a Polvos Azules, la primera fuerza comercial del Perú. Bien, continuamos en nuestro programa Pulso Informativo que va de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde aquí en Onda Digital Perú. Continuamos pues con esta grave denuncia que nos están planteando los dirigentes de la asociación Multigrau El Águila, donde estarían pues involucrados varios personajes públicos, en especial la ex ya gerenta de fiscalización, porque sabemos que ya ha sido contratada con anuncios espectaculares por el alcalde de Magdalena, doña Susel Paredes y don Harold Forsay, ¿no? Lamentablemente pues nos explicaba la dirigente María Aguilar sobre el caso concreto de esta denuncia que ha pasado a mayores. Si nos pudiera decir, doña María Aguilar, a nuestros amigos televidentes, ¿cuántas son las pérdidas que se han generado desde el cierre de la asociación Multigrau El Águila? Es bastante, es un montón, sabe usted, uno vende al día 4 mil, 5 mil, 6 mil soles, imagínese, multiplíquelo usted y cada uno, esto es en campaña se vende más. Entonces ha sido una pérdida, tremenda pérdida, nosotros pagamos, tenemos responsabilidades de alquileres, bancos y todas las personas están bien y estamos pues con esa incertidumbre de qué hacer con esos pagos. Hasta el día de hoy no nos abren las puertas, o sea, no hace levantamiento, no quieren, se niegan a hacerlo y nosotros ya tenemos que acudir a sus medios y ustedes y gracias de verdad. Y de esa manera podremos seguir pues en esta lucha, ¿no? ¿Y qué pasa con el, si nos puedes explicar un poquito también, bueno, hay un conflicto de intereses de doña Azucel Paredes porque ella de alguna manera estaría respaldando a un grupo que se quiere apropiar de esta asociación Multigrau El Águila. ¿Con quién se estaría coordinando, bajo qué criterios estaría coordinando o habría coordinado doña Azucel Paredes? Bueno, este, probablemente con el señor, este, con el documento realmente digo que sí es cierto con el señor Lenin Guamán Sánchez porque él ha ingresado un expediente a la municipalidad con su nombre como persona natural, cosa que en ese tamaño de terreno una sola persona no puede pedir. ¿Cuándo ingresó este documento? Bueno, ingresó el 5 de diciembre, apenas 5 o 6, aproximadamente. Entonces, cosa que ya me, o sea, me parecía extraño cómo, primero me vienen a hacer la inopinada, el 5, bueno, se inscribió creo que en la SUNAT y el 6 ingresa el documento a la municipalidad. Entonces, mira, justo, y el 9 viene la otra inspección, el 11 nos clausura, o sea, todo ha sido relativo. Todo parece, al parecer estaría coordinado de alguna manera, ¿no? Exacto, o sea, mira, la secuencia, si usted se da cuenta, entonces, y el señor Lenin Guamán ha llamado a mis demás socios. Él no es socio. No, no, no es socio, no es parte de la asociación, sin embargo, se ha tomado las atribuciones a hacerlo y tampoco no tiene ni una posesión ahí, no tiene nada, absolutamente nada. El señor es, este, pertenece a una empresa que está a una galería al costado. Entonces, probablemente el señor ha ido a hablar porque él decía a mis demás socios, llamaba y decía, le llamaba y del cual tengo pruebas de las llamadas. Para que ingresen a su nuevo grupo, su asociación. Sí, este, decía, páguenme, mire, páguenme 100 dólares cada uno y yo en ese momento abro las puertas para que trabajen. Dígame usted, ¿cómo puede el señor Lenin no trabajar en la municipalidad? Yo creo que eso era algo, algo ya manejado con la gerenta, porque si la gerenta municipal, la señora Sucel, nos dice a todos... Con la gerenta de fiscalización, no con la gerenta municipal. No, 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 la gerenta de fiscalización, Sucel Paredes, nos dice, aquí no se va a abrir esa galería y que tiene, aquí hay dos dueños. No hay señora Sucel Paredes, esa propiedad no tiene dos dueños, está mal informada, ¿no? Porque esa propiedad son, los hermanos están en litigio. Hasta que se resuelva, hay un apoderado, ¿verdad? Exacto. Entonces, sin embargo, nosotros trabajamos 25 años en esa galería, en esa propiedad, en el cual, pues... Ustedes son inquilinos en todo caso de los... Nosotros somos inquilinos de dos copropietarios, ¿no? De dos, del señor Pedro Joaquín, una persona pareja, y Rosa de María, una persona pareja. Y este señor Lenin, el que ha presentado este documento exprés, se inscribió en la SUNAR y a los dos días metió su documento. Qué raro, ¿no? Los que conocemos un poco el tema municipal, cuando un tema está en conflicto y hay un problema de carácter de sozos, carácter interno, por lo general el documento pasa a asesoría jurídica y se queda ahí en la municipalidad por lo menos unos 15, 20 días. Que rápidamente ha ejecutado... Un día para otro. Claro, ¿no? Que ha ejecutado una determinación de ese nivel, doña Sucel Paredes. Pero quisiéramos que nos explique a nuestros amigos oyentes también, doña María Aguilar, cuando ustedes conversaron, no con la señora Sucel, gerenta de fiscalización, sino con la gerenta municipal, cuando ustedes les explicaron el problema de litigio, de que hay un conflicto interno entre los propietarios, que ustedes son solamente inquilinos y que brindan un servicio y que han subsanado, ¿y a qué les dijo? Ella como directora municipal y como líder de esa corporación, líder de carácter administrativo de esa corporación, ¿qué les dijo sobre la salida? Mire, ahí también voy. Cuando nosotros en nuestra desesperación hemos ido para acá, para allá, y conseguimos a la gerenta municipal, le ubicamos en la plaza Manco Capacá, haciendo un tema de trabajo. Nosotros nos acercamos con la hoja de levantamiento, que ya no teníamos todo, habíamos levantado... Salvo el tablero. Solamente el gabinete. El gabinete. El subgerente de riesgo, defensa civil. Sí, exacto. Ya. Y yo, pues, obviamente me voy contenta, pues no, que me pueda solucionar. Llego allá y el señor Juan Carlos nos da una hoja para hacer el compromiso y de pronto había una persona ahí, y tengo entendido que es un... he preguntado cuál era su nombre. Sí, un tal Diego, creo que es Diego Arana, su nombre. Entonces, me dices, entró y no sé qué le dijo al señor Juan Carlos. La cosa que el señor Juan Carlos salió intempestivamente, que tenía un trabajo afuera. Y le esperé hasta las ocho y media de la noche, hasta las ocho y aparece el señor Juan Carlos y me dice que ya no puede hacer nada, que no me puede ayudar y escapa de sus manos. Con mi desesperación, con llanto, con la gente y todo, el señor Juan Carlos sabe que yo sé que sí, y el señor Juan Carlos, ese día me hubiera ayudado, nadie le hubiera dicho nada, me hubiera ayudado de repente, pero se negó, me dijo que no, que ese es un tema político, eso es de arriba, así. Señora María Aguilar, finalmente, lo que usted nos está planteando es definitivamente un hecho que va contra la normatividad, contra la normatividad del propio derecho municipal administrativo. Ustedes ya han presentado las denuncias pertinentes ante la Oficina de Control Interno de la Municipalidad y a otras instancias, porque definitivamente acá lo que se tiene que trazar es una investigación a los funcionarios, porque han procedido en contra de la normatividad y porque, bajo un abuso, no les han permitido desarrollarse en su centro laboral. ¿Han presentado las denuncias pertinentes ante la Oficina? Estamos asesorándonos, el asesor me dijo, y además mi persona, mis principios, hacen que yo tenga que llegar por un conducto regular. Estamos agotando la vía administrativa, como me dice el asesor, y de ahí sí, tenemos que llegar a eso, porque nos ha hecho, nos ha afectado el derecho al trabajo. El derecho al trabajo es constitucional, no nos pueden haber dejado sin trabajar todo este tiempo, y sí vamos a tener que denunciar al alcalde en este caso, porque él es el responsable, y a este señor Lenin Guamán, porque también es parte de... Él es el encargado del área... Sí, y este señor, y la municipalidad por haber recepcionado ese expediente, queriendo entrar no sé por dónde, no sé por qué conducto, porque nosotros contamos con la licencia corporativa vigente hasta el momento y la certificación, ¿no? Entonces, eso amerita, sí. Me han dicho que sí amerita una denuncia penal probablemente, y llegar hasta el final, y de verdad le pido, de verdad le pido... Mi intención no ha sido llegar a este momento, solo queremos trabajar, y siempre estamos indignados, de verdad muy indignados todos los comerciantes de la medida grado 486. Señora Basilia Garriazo, ¿sus últimas declaraciones a nuestro programa sobre el caso? Solamente nosotros quisiéramos, aparte del señor alcalde, que quede en cuenta todo este problema que está pasando, porque indignante en la forma que nos ha tratado es la señorita Azucer. De verdad no sé cómo llamarlo, nos indignamos totalmente, compañeros todos, están pasando una situación muy difícil, tanto en el banco, tantos alquileres tenemos que pagar nosotros, tenemos responsabilidad bastante como cabeza, y nos han precundicado totalmente. Bueno, yo le pido primero que se calme, señora Basilia, y que nosotros nos solidarizamos con el caso, y creo que este es un hecho que nos pinta de cuerpo entero a algunos líderes de barro, algunos líderes de barro que construyen los medios de comunicación. Justamente estamos acá viendo en Canal, en un resumen del año, junto a Susel Pared puso orden el Emporio de Gambarra, algunos líderes de barro que los medios de comunicación nos tratan de vender y proyectar como líderes políticos. Yo creo que los dramas que viven nuestros ciudadanos comunes y corrientes, creo que marca de alguna manera la actitud que tienen para resolver esos problemas estos funcionarios que en última instancia están comprometidos, porque acá cualquier estudiante de derecho del primer año, cualquier trabajador de la municipalidad sabe que ante un conflicto de intereses lo que tiene que hacer un funcionario es elevar el documento, asesoría jurídica y ahí tiene que resolver. No puede asumir de parte sobre una posición y determinar la clausura del otro. Entonces, es abiertamente ilegal y creo que esto va a traer definitivamente unas consecuencias políticas en la carrera de estos personajes como el señor Harold Forza y la señora Susel Pared. Un corte y retornamos en nuestro programa Pulse Informativo.